Ah, esto es un anuncio. Te voy a decir porque no... Y que hoy está buena, ¿eh? Se oye bastante yo para una rueda de hacer... Ah, está saliendo un concierto. Ah, mira, ahí es. Esta, sí, esta. Esta cancioncilla. No era mala esta canción, ¿eh? No la... ¿Eh? No, la neta no la... Pues es que si tienes, ¿qué haces, güey? Pues le metes. Bueno, pero si tienes talento... Esa rolita era buena, ¿eh? Era buena. No la topo. Era en inglés. Era en inglés, era en inglés. Ponle ahí el corito y si la vas a topar. Ay, el álbum se llama Street Child. Y uno es su hermano, ¿no? Es como ella y su hermano. Sí. Ese es su hermano. No la topo, no la topo. Es su hermano. No la topo. Dale, dale. Fíjate que ella... Según yo son gringos, según yo. Ajá, como de Jesse y Joy. Como Jesse y Joy, el hermano y tal, como Billy Eilish. ¿Ya viste el documental? ¿De Billy Eilish? Sí. No lo he visto. He visto que ahí está. Está muy bueno. Pero estaba viendo el de Notorious B.I.G. ¡Uy, buenísimo! Andaba viendo el de Notorious B.I.G. Bueno, bueno. Me gustó que no se enfocaran todo en cómo lo mataron, sino más bien en su vida. Está bueno en Netflix. Este de Billy está cabrón, porque también te das cuenta que el hermano es... No, pues el hermano es un fantástico productor. Es la verga. Como que extraña que un producto así sea... Es como Jesse y Joy también. O sea, como que sí, ¿no? O sea, Jesse y Joy, el hermano. Que nosotros decíamos en el show de Don Peter que como que cada vez sale con sombreros ya más grandes, ¿no? Como para llenar el escenario, ¿no? Porque pues... Porque Joy, pues güey... Y ella canta y la va a quitar muy bonita y qué dice. Y el otro pues dice, pues yo qué hago, güey. ¿Ya viste? No mames, pichos sombreros, ya. Ya solo una cosa... Ya llega hasta el público el ala del sombrero, güey. Le pone guacamole al sombrero y nachos para cuando se eche un rim la banda pueda... Es ese güey... Es ese güey... Te digo algo con ese güey. Es un perfecto. Es un perfecto. Es un perfecto. Yo lo sigo en Instagram y eso es así... ¿En qué fallas? ¿Qué no haces mal, güey? ¿En qué fallas? Está guapísimo. Está mamadísimo. Bueno, tiene carita como... O sea... ¿Qué? Es como enfermón. ¿Cómo? Ya, güey, déjale un bolillo o algo. Claro que no, güey. Por favor de Dios. No. Chécate. Es cristiano. Es cristiano. Siempre ha sido. O sea, de quejarse una religión... No, lo que voy a ver es que... No. No está más en el lugar correcto porque actúa bajo los pensamientos de la Biblia. No estoy diciendo que alguien que no sea cristiano no es una buena persona. Pero él como que actúa más... Actúa más bíblico, ¿no? Sí, actúa más bíblico. Cada vez que piensa el diablito en acción es como... Ay, ¿ahora qué voy a hacer? Sí. Jesse piensa... ¿Qué haría Jesús? Exacto. Ajá. ¿Y sabes qué hace? Juega... Juega básquet con Diego Alfaro. ¿Juega básquet? Juega básquet verdísima, güey. Juega básquet como basquetbolista. Yo sé que es como un sueño frustrado, pero el güey sí podría jugar en la... ¿Cómo se llama? Y aparte es muy bueno. Es muy bueno, güey. Tira de tres como Stephen Curry, el hijo de la chingada, güey. Y toca el piano luego, güey. Y luego está con su familia haciendo tíquetes, güey. Es como el cuevo mexicano, ¿no? El cuevo mexicano. Exacto, güey. Es nuestro Drake. Jesse... Jesse... Jesse es nuestro Drake. Es muy perfecto. Y luego no sé si sea muy flaco o de verdad los hombros ya son tan grandes. Que hace que se vea más... No, es que aparte está mamadísimo, te digo. Nadie. Ricardo llegando a casa de Jesse Huerta. Cuida su figura. Es perfecto. Bebe café. Hace ejercicio. O sea, cuando lo veía tú ya... Tiene una familia así espectacular, güey. Sí, güey, porque tú y yo, pinches gordos idiotas, veíamos el gimnasio del hotel y siempre hacíamos bromas como, güey, no, es que viene a las ocho a correr, güey. Viene a dormir con la cocina. Y este güey, sí hace eso. Y ese güey sí llegaba al gimnasio del hotel cuando estaba de tuve y decía, perdón, ¿dónde puedo acá hacer tantito... Un abrazo, güey. Eso crees que de seguro ya nació así, ¿no? Él ya nació. O sea, naces, güey. Mucho está en la educación. La educación. Muchísimo está en la educación. A mí me sorprende mucho Ana Julia Yeye y Raúl Gémeneses, dos colegas comandantes, que crecieron en casas muy normales. Dos niños, ¿no? Mamá, papá, soy gay. Hijo, este, ¿te sirvo más cereal? Qué bueno, güey. Qué bueno que seas feliz siendo gay, güey. Nos dimos cuenta de ese año uno. Gay literalmente significa feliz, güey. Se cañó uno, dice. Ajá, Ana Julia igual, así, chifamila de, bueno, ya nos vamos a dormir. Que duerman como la familia Telerín, güey. Sí. Cenaban todos así en la mesa. Todos duermen en la misma. Todos duermen en el mismo. ¿Sabes por qué Rodrigo es tan normal? Porque viene de una igual. ¿Sabes qué fue lo único que cagó a esa familia? Él fue el que llegó a destruir esa pinta de familia. Tú y yo se venimos. Tú y yo se venimos. Venimos de hogares quebrados. Ah, de hogares quebrados. O sea, por eso. Por eso la comedia, güey. Entonces, la importancia de un bonito hogar. La importancia de un bonito hogar para que te mantengas sano y cuerdo. No estoy culpando a ningún padre y madre porque luego mi mamá me dijo una vez como, hay uno que le echa tantas ganas y resulta que genera tantos traumas. Viendo tu cara, güey. Pero, a ver, también es bonita la parte del hogar quebrado, nuestra parte, güey. Es divertido. Es divertido. Es más divertida, güey. Tengo anécdotas que nadie tiene. O sea, tenemos anécdotas más chidas que jugar basquetbol con Diego Alfaro, güey. Saludos a mi viejito, lo quiero. Ese es otro que es perfecto, ¿no? O no te pasa que ves que alguien está quebrado por una situación. Y entonces se lo tabla el coche en la carretera. Y resulta cuando lo arreglamos también se nos ponchó la llanta. Y es así. He pasado noches de insomnio por escuchar gritos. ¿Tú crees que esto me quiebra, güey? ¿Tú crees que esto me quiebra medio segundo, güey? Güey, cuando mi papá nos abandonó, nos cortaron la luz al mismo tiempo, pendejo. Y en el radio del vecino sonaba la de Cristian Castro, cabrón. Cuéntale una tragedia a Daniel Sosa, güey. De que, ay, es que de repente, cuando estaba chiquito, me daba ansiedad y casi no me llevaban al psicólogo. Y Daniel Sosa, sí, yo no tenía gas para asar mi bistec. Porque mi papá no estaba, güey. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, güey? La vida no me parte, cabrón. ¿Cómo estás? Sí, es cabrón. Me gusta el hogar quebrado, ¿eh? O sea, procuro no hacerlo con mi hijo porque, pues... No, tú creaste tu hogar, pero de manera sana. Tú eres como Bruce Willis y, este... O sea, lo hice muy bien. Es que, mira, como Bruce Willis y Demi Moore, que tú y tu esposa están separados. Sí, gracias por invitar a la boda. Ay, papá. No, no nos conocíamos, estoy jodiendo, güey. Que, por cierto, Alexis de Anda me dijo... Esa boda es tu, güey. Y se coló. ¿Y si sabes que se coló? O sea, que me habló. ¿No sabes esa? Me habló Alexis de Anda. Ella lo sabe. Antes y me dijo, oye, diablo... Porque casi, o sea, nos llevábamos poco a conocer o nos seguíamos y cosas así. Ja, ja, ja. Y un día me habló y me dice, oye, quiero ir a tu boda. Y le dije, pues sí, de querer, pues qué chingón. Pero, pues, yo no me estoy haciendo cargo. Yo estaba trabajando en Los Ángeles. Entonces, mía. Ay, yo estaba trabajando en Los Ángeles. O sea, yo ando en mis cosas. Ay, yo ando en mis cosas. Y yo andaba. Yo estaba inmamable. Ya sabes, pero en Estrella TV. Eso es eso. Haciendo qué jalada, güey. Qué jalada, güey. Date curioso. Sanasi iba a hacer qué jalada. Él estaba ahí. Sanasi iba a hacer qué jalada. Y se salió, porque se hartó de que todos salían mal en qué jalada. Porque, por ejemplo, no le ponían acento a qué jalada. Ah, no, no. Así, el qué, de qué jalada llevaba acento. Y Diego les decía, oigan, qué jalada lleva. No, 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 de hecho no lleva acento. Sí, lleva acento. Lo vi la otra vez que dijo, de hecho, lleva acento. No. Qué acento es cuando preguntas. Y la canción era, la canción era Gangnam Style. ¿Qué con acento? Dando así, ey, qué jalada. Guau, guau, guau. Y en el reparto, Calimba y el diablito. Y el diablito dijo, vámonos a Los Ángeles. Dato curioso. Que sí había visto eso de Sanasi. Que dice, no lleva acento. Y es de, no, pendejo. Pues no es pregunta. Si es pregunta, lleva acento. No, si es declaración, también lleva acento. Qué pendejo estás. No, qué pendejo estás. Nada más acento el A de estas. Aquí se va a crear un debate y alguno de nosotros va a quedar como estúpido. Puede ser. Según yo, ¿qué? Pero bueno, o sea, hay que nos corrijan. ¿Qué, cuándo? Y eso es cuando preguntas. Es cuando es su... Corríjanos. De todos modos, la gente es bien pinche inteligente en internet, güey. Digo, a mí me vale mal, güey. Uy, ese miserable es un genio. Hay mucho catedrático en comments y en Twitter, güey. No mames, nos han dado unas cátedras en comments que te vas para atrás, güey. En todo, ya tenemos especialistas en todo. Gracias. Gracias a todos por su opinión, ¿eh? Me han resuelto unas dudas. No, 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 güey. O sea, he cambiado mi forma de ser y de vestir gracias a sus opiniones. Gracias. Eso está muy cabrón. Yo ya no puedo, ¿eh? Yo ya no puedo. Ya digo, ¿ahora qué subo? A ver esta madre, güey. Va a subir algo, güey. A ver, güey. Oye, ¿de qué forma quiero morir? Oye, ya. Ya. Y ya lo subes. ¿Con qué quiero que me echen, güey? Siendo un héroe de la verga, ¿no? Es muy triste eso, güey. Ya es demasiado. Es muy triste porque creo que lo que decía la otra vez Facundo veía en una entrevista. Tiene toda la razón. Creo que ahorita en esta… Facundo Cabral. Facundo Cabral. Se le salgan los ojos, dice, no, güey. Facundo decía que son épocas donde creo que más censura hay. Y lo peor de todo es que es censura de nosotros mismos. Viene de la gente. De la gente. La gente huyó… No mames. La gente huyó del tema eclesiástico. La iglesia, guácala. Perfecto. La iglesia, la televisión. La iglesia. Televisión. Entonces, la nueva ética, que esto lo había dicho un antropólogo que se llama Carlos Padial en un video, decía, los jóvenes se reúnen afuera de una Mac Store porque tiene Wi-Fi. Es como si Dios fuera el Internet. Que los une, ¿no? Entonces, ahora Dios es el Internet porque te está juzgando que está bien y que está mal. Antes era de, ¡ey, pecador! Cuidado que te está viendo Dios. Y ahora es como, ¡ey, humano! Cuidado que te está viendo Internet. Porque te está viendo esa manzanita, ¿no? Y no me quiero poner bien hipócrita, pero los videos porno son súper virales, güey. Claro. Son súper virales los videos porno, güey. Oye, pues, sí, pues, Becky Kardashian. Seis millones de videos, güey. Becky Kardashian, ¿de dónde salió el emporio Kardashian, güey? ¿De dónde salió el emporio Kardashian? Pero olvides, olvides el tema de… Nomás digo que hay una doble moral muy cabrona y las estéticas de Pornhub lo demuestran. Bueno, yo creo que el Dios, el Dios normal, hasta mira, es menos castigador porque el Dios Internet, sí te, o sea, si te castigas con fotos y video, ¿eh? Compruebas, papá. Oye, aparte, aparte Dios perdona, ¿no? Sí. Ya te vas a caer que, madre, madre. Bueno, échese seis padres nuestros y no sabes, María. Si ya no andas haciendo esas cosas y ya internet es como, ¡eh! No, no, no. Aquí está tu video. Este es el idiota que dijo. Te está buscando el MP, güey. El MP. Sin embargo, está quien se lo merece. Está quien se lo merece. Lo que sí me preocupa y me molesta es esta censura. O sea, es tanto que se luchó para tener una libertad o se ha luchado para poder lograr una libertad de expresión cuando ahora la misma gente o nosotros mismos somos quienes cancelamos o censuramos. Es como, ¿por qué? O sea, no debería de ser. Tendríamos que ser libres. Y más en cuestión de humor o humor negro y esas cosas. Pues es cabrón. O sea, yo que tuve model diablito y eso y que digo, ahorita no podría salir con la diablita y vuelta, vuelta, una más, una más, brinco, vuelta, brinco, vuelta. No, o sea, me hacen una cruz y me crucifican y me queman. Quien te odia y tiene armas para hacerlo. Claro, güey. O sea, era algo que buscábamos, digo. Yo también era muy fan de, bueno, sigo siendo muy fan de aquí del Mister. ¿De Giot? ¿Aquí de Giot? Y veía algo. Güey, eran los programas que no podían ver cualquiera, güey. ¿Sí me entiendes? O sea, solamente tienes que tener una mente muy abierta para poderlos ver, güey. Y era lo que querías en ese momento. ¿Y ahorita? ¿Ahorita que dirías, no mames, ahorita ya encaja perfecto? No, o sea, ha habido un retroceso, creo, con todo este pedo del cancelamiento. Yo entiendo, o sea, pero creo que la gente tiene que respetar el humor de cada quien y lo que le gusta a cada quien. Es como la gente en Monterrey. Tú vas y el humor en Monterrey como ese. Ay, mi vieja y penches viajas, ¿no? Y llegó mi vieja y mi vieja. ¿No? Y chingando, ¿no? Pero vas a Mérida y allá hasta los comediantes se visten de mujer, ¿no? Es como un homenaje a la mujer y así. Y es tan distinto que dices, güey, o sea, no te metes. Creo que una gran ventaja que tiene la interweb, nos estamos poniendo... Interweb. Una gran ventaja que tiene la interweb es que te permite ya elegir lo que quieras, güey. Te puedes ir con el comediante de Monterrey, que mis viejas y mis viejas, porque tú... La cantidad de valores que te inyectaron o no te inyectaron suficientes te hacen guiarte porque esa comida es la que te da risa. O te puedes ir a ver a la... ¿Cómo se llama la Emeria que estás diciendo? La... Ah, es de aquí. La tía... Los moros de la tía... ¿Tía Tencha se llama? ¿Tía Tencha? Creo que es la tía Tencha. No, tía Tencha. No sé. Ay, perdón, si lo estoy... No sé. A ver, chécale nada más. Por favor. Este... No, no es la tía Tencha, güey. No me acuerdo cómo se llama, güey. Pero el caso es que... O sea, puedes dividirte en eso. Puedes irte a esa comedia. Te puedes ir a la del diablito. Te puedes ir a la comedia neurótica de Richo Farrell. Te puedes ir a toda. Pero no. Pero no. No lo haces. Ahí vas y pones... Ay, ¿por qué te metes con las mujeres de Jimmy? ¿Por qué me das tu opinión, cabrón? Hay una cajita donde dan su opinión. Y ahí está. Ah, y está bien que la den. Nada más... Y lo dijimos en un episodio pasado aquí. Si te enfocas... Hombre, ya se quitó el saco, güey. Ya se quitó el saco. Si te enfocas... Ay, es que es mi cita, el diablito, siempre. Desde el ñam, ñam, extravaganza. Ese ñam, ñam, extravaganza ha sido los más divertidos. Y esto es algo que le digo a todos los invitados. Este ñam, ñam, extravaganza ha sido los más divertidos. Que ya tiene más... ¿Cuánto tiene que ser? Tiene como tres años, yo creo. Como dos años. Y es muy divertido porque te decía que ñam, ñam, ñam se trata mucho porque va a regresar. Ya mero regresa. Ay, sí. Y se pausó, se pausó por obvias razones. Pero viene de allá mejorado. Viene mejorado. Ya, reloaded. Ñam, ñam, reloaded. En tu episodio, lo que hace normalmente ñam, ñam es estar al servicio del invitado. Entonces procura cuestionar la carrera, hacer un arco en el que platique su vida. Te investigué. Lo que sea. Se llama Mauricio Barrientos. Se empezó haciendo telenovelas. Que aparte su apodo está chafísimo porque su apodo es el que le puso un guionista todavía. ¿El diablito? Y la gente como, ah, eres el diablito. Gracias, enamorate. Es como si a Tom Holland todo el mundo le dijera a Peter Parker. Claro. Pero bueno, también nos tratamos de hacer grande. O sea, como hacerlo marca, güey. No fue como nada más en la novela y ya. Seguimos dándole a eso. No, y diario le damos. Y sacrificamos al cuerpo por seguir siendo el diablito. Diario estoy en el Instagram. Diario haciendo chistes en el Instagram a todas horas. Llenándolos de contenido. Llenándolos de contenido. Para sus casitas. Para su pandemia, señores. Chistes de pandemia, ¿no? Chistes de pandemia. Ay, se me acabó el papel, pero ya volteé el calcetín. Oh, no. Oh, no, 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 no. Ay, ay. Hasta la madre dice. Ya estoy. Hay varios, ¿eh? Hay varios. O sea, como cuando te dicen que... ¿Y por qué no ahorita? Ay, ya te... Con la musiquita de novela de la... Ah, ya me cagó ese igual, güey. Tráete los cigarros, güey. ¿Vas a ser esos invitados que fuman? Sí. Acuérdate, pues... ¿Qué es esto? Con la mesa riñona, güey. Para tener a seis barbones fumando al mismo tiempo, güey. Sí, fíjate que eso, qué cabrón, ¿no? O sea, es mucho barbón ahí. Bueno, en ese ñam, ñam siempre ha estado a la disposición del invitado. Claro. Pero contigo me llevo tan pesado, cosa que es tan divertida, que lo único que hicimos fue jodernos todo el episodio, güey. Pero rico, ¿no? Muy rico. Con un buen vino y una buena carne. Tenías un pinche chef mamador. Tenías un pinche chef mamador. Ey, no, escállame. Sí, sí, sí. ¡No, hombre! No, sí, no, sí. Porque Rodrigo ahí estuvo, güey. Rodrigo ahí estuvo, güey. No, hombre. No van a ver, soy amigo de... No, ahorita van a ver, soy amigo de... El chef se llama Aaron Maravilla. El chef Aaron Maravilla. No, ahorita van a ver. Y nos trajo... Y la cantidad de carnes que nos va a traer y la cantidad de cosas que van a suceder ahorita en el restaurante y piriri, pararú, y pararú, pupapu, pupu. Y al final nos metieron la pinche verga en la cuenta, güey. Pero con todo, güey. Con todo, güey. El güey nos trajo unos cortes que... No, hombre, este se derrite en tu boca. Y nosotros... ¡Guau! ¡Qué prime! Está chido tu acualeta. Voy a estar en contra del Sonora de Gril. El Sonora de Gril rifa. Bueno, de hecho, él se quería. Es de abogados que cierran deals en el Sonora de Gril y de Mis Reyes Crudos. Sí. Pero rifa. Y la carne rifó y la pasamos brillísima. Es medio jodín. Y en eso el güey... Bueno, pues ya me voy a mi casa. Les dejo el chile que les metí, güey. Pinche cuenta. Solo paguen los chiles. Cinco mil pesos, güey. Pinche cuenta ahí como de ocho mil varos. Ocho mil varos. Una venga así, güey. Ahí te va como estuvo, güey. Bueno, ya viento. Pensé que tu amigo nos iba... Tu amigo el chef varón maravilla nos iba a invitar a la comida. Y bien mamador el güey. Dice que no, que soy amigo de Camila Sobi. Que su puta madre. Ahí te va, güey. Como estuvo. Porque lo acabo de ver. De hecho, es ahorita uno de los mejores. Todo egocéntrico. De los mejores. Ay, a ver, qué cosas hago. Ay, me canto aquí. Me vengo y luego digo... Ahora la cotorriza. ¿Qué se siente que Eslobosquia haya... Escorpión al volante. ¿Qué se siente que Eslobosquia haya dejado tu podcast de mierda y se haya hecho un pinche madrazo? Mira, la verdad está bien. Digo, creo que es un público más para chavitos, ¿no? Pero donde estábamos. Yo no estoy ya tampoco en el podcast, no mucho, porque... Se está cayendo pedazos por un tomador. Ya le habíamos hablado con Eslobos cuando iniciamos. Él ya tenía pensado tener el suyo parte. Y entonces siempre estuvo ahí. Y una vez que se fue Eslobos, yo también... Fue cuando empezó, ya que empezó la pandemia, yo me fui con mi hijo a Tepoztlán. Y luego ya como que ya traían sus chistes ya muy locales. Dije, miren, ahí van bien. Desde aquí los veo. Eran de él, ¿no? Desde aquí los veo. Y el profe jaguayano y todos se reían y el diablito. ¿De qué diablos estarán hablando? Estaré muy crudo porque no estoy agarrando este chiste. Estaban riendo de mí, güey. Estaban riendo de ti. No, pues ya dije, mira, está bien. Yo también ya, las eras de la cancelación, prefiero estar, mira, en mi casita encerrado, cabrón. Antes de que salga un puesta, puesta, puesta. Viendo la obra desde este lado, ¿no? Oye, hay un lado del diablito que la gente no conoce, que insisto, que es un papá bien lindo, güey. Pues trato, güey, por el hogar quebrado. O sea, tienes dos opciones, ¿no? Ah, sí, por cierto. Seguir el ejemplo de quebrar el hogar. Tú quebraste el hogar, pero quebraste el hogar sanamente. ¿Podrías platicar de eso tú? Cuando nos separamos de eso, pues mira, la verdad es que fueron muchas cosas, se juntaron muchas cosas, ¿no? Entonces, se habló y dijimos, güey, pues no, no es por aquí. O sea, igual no es por aquí. Y pues, Oliver estaba chiquito y justo fue la decisión tomada a partir de decir, bueno, si lo vamos a hacer mejor ahorita, ya cuando también ya rompes la liga y ya chinga tu madre, pues tú también y ya no te soportas. Y entonces ya acabas con odio. Dijimos, acabemos bien. Y ahorita Oliver tenía un año y cacho, pues mejor que vaya creciendo y vaya también, o sea, yo creo que esté bien padre que crezca diciendo, mi papá vive allá, mi mamá vive acá y todos nos llevamos chingón, pero ya sobre eso y no de repente a los ocho años o a esta edad ya odiándonos Jenny. Yo imagínate y Oliver después de vivir con él de repente porque mi papá ya no vive en la casa. O sea, cosas así, mejor evitémoslo. Y ahorita pues yo veo a Jenny ya casada con su bebé y muy feliz y digo, güey, pues esto era lo que ella quería. Te conviertes en otro cuando estás con Oliver. O sea, de repente hay llamadas, sin ánimo a quemarte, de repente hay llamadas y te dirás de, ¿dónde estás? Estoy en la capital, ven. Un shout out a la capital, es delicioso. Es un restaurante que está en la condesa que es delicioso. On the rated. ¿Cómo está on the rated la capital? O sea, la capital debería estar en los restaurantes más top de México. ¿Sabes qué pasa? Lo digo muy en serio. La capital es estúpidamente deliciosa. Delicioso, sí. No hay una cosa mala en el menú. No hay una cosa mala y es barato. Aparte es barato. ¡Ajá! Pero ¿sabes qué pasa ahora con la capital? Que siempre estaba lleno y de puro extranjero, güey. O sea, de puro extranjero. ¿Sabes qué pasa con la capital? Estaba lleno y ahora ya no tanto. No, pues ya no con la pandemia. Hasta tienen menos mesas. Sí, bien raro, ¿no? Qué raro, güey. ¿Qué está pasando? Y shout out que andan bien higiénicos. Pero de repente te habla el diablito. Eh, estoy en la capital. Vente a echar unos carajillos. No, diablito, abrito, estoy ocupado. Pues vente, estás con gente. Pues tráetela, vente a la capital. Y luego toca el diablito al que le dices... ¡Qué tranza, diablito! Estoy en la capital. Y te dice... Estoy con Oliver. Pero se escucha a otro tono de... Eh, una disculpa, mi querido. Richard. Estoy con mi hijo. Estoy en este momento con mi hijo, Oliver. Oliver, hasta luego. Tendré que hablarte más tarde. Una disculpa. ¿Sabes qué? Dame cinco minutos y te vuelvo a marcar. Ay, ay, ay. Oliver, suelta eso, por favor. Es que Oliver es mi vida. No juegues con Fomi. Te puedes lastimar. Suelta esa pipa. Es para fumar o es otro tipo de tabaco. Mira, es que es bien cabrón, ¿eh? O sea, sí, está chingón. Hay un video bien bonito. Lo voy a correr aquí mientras hablas de él. En el que está en cámara lenta corriendo a abrazarte. Cuando lo fuiste a visitar a Finlandia. Eso fue una experiencia muy fuerte porque... Fue la última vez que fui. Y pasó mucho tiempo por la pandemia. O sea, sí cerraron fronteras y todo. Entonces, mi vida era ir. Pues en verano, fue a caber. Mi vida era ir. Mira, ya me oigo como cuando tú me imitas. Sí, hablo así, ¿verdad? Sí, güey. Sí, no he dado cuenta. Siempre has dicho que no te sale mi imitación, pero me sale muy bien. No, te sale muy bien. Es que Fran Evia fue el que desbloqueó cómo imitarte, que es relajar la voz. Porque todo el mundo... Hoy soy el diablito. No, no, no. El diablito, hablaré. Ay, ya, un cigarrito en el podcast. Vete otra chela, ya. Ay, papo. Se caga de mi cero. Ay, papo, ¿qué tiene de malo, rey? Tantito desmadre. Oye, no, fue muy fuerte esa. Que está con Oliver. Claro. Claro, claro. Ahorita no te voy a contestar. Estoy ocupada. Ese video es muy fuerte porque... Qué bonito. Aquí está. Es muy bonito. Y aparte lo cortamos porque sí cuando me abraza, o sea, llegué como de sorpresa. Me dio COVID la primera vez porque me dio dos. Y lo cortamos porque ahí le contagio el COVID, ¿no es cierto? No, la primera vez ya iba. Y me hice la prueba un día antes y me salió positivo. Perdí, estuve ahí y al otro mes ya fui. Ah, sí, es cierto. Me dijiste, ya me voy a Finlandia y de repente ya me voy a Finlandia. Entonces pasó un mes y pues ya había pasado mucho tiempo porque antes de la pandemia yo iba y iba como cada dos meses y me quedaba ahí un mes. O él venía y se quedaba acá un rato. Y dices que las maestras del kinder te adoraban, ¿no? Sí, sí. ¡Ah, ahí viene papi Mauricio! ¿Cómo están las maestras? A ver un sanduichito por acá. Y fue muy fuerte porque pues cuando me abraza, que ya es cuando corta el video, pues ya se queda a llorar, se puso a llorar, cabrón. De la emoción y me dijo, güey, te extrañé cabrón y pasó mucho tiempo y yo así conteniendo porque... Así habla Oliver, güey, te extrañé cabrón, te extrañé pendejo, ¿dónde andabas? Sí me dijo, pasó mucho tiempo y te extrañé mucho y llorando y así. Y yo conteniendo porque dije, güey, si no ahorita se hace acá el drama, ¿no? Y fue muy bonito, güey, muy bonito ese momento. Y Jenny, íbamos ya caminando ya los tres y vuelta Jenny y dice, ya sabes lo que es llorar de felicidad. Ahora sí ya sabes lo que es llorar de felicidad. Porque le había preguntado por qué la gente lloraba cuando estaba feliz. Y le dijo así y puta, yo así. ¿Es lo que causa un hogar roto? Este cabrón nunca lloró de felicidad hasta que abrazó a su hijo. No, 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 le dijo Jenny a Oliver. Ah, claro. Se puso a llorar y entonces le dijo, ya sabes, ya lloraste de felicidad, acabas de llorar. ¿Y qué dijo Oliver después de eso? Qué bonito. Que se sentía muy bonito, güey. Entonces son como esas cosas que dices, puta madre, güey. ¿Te crees que estás muy a la mola sin tener la merch oficial de Aldo Alan? Como Lilia La Playela, no lo creo. Adquiérala ya o quédate atrás. Completo babocho. Ya lo saben, compren su merch oficial de Aldo Alan. No, lo quiero mucho, yo soy muy fan. Aldo Alan estuvo en LOL donde vimos nuestro peor. Yo sí sentí bien feo. Yo me salí antes. Voy a ponerme a Neteares. Cuando Bárbara seguía en la casa y tú no, y luego el capi salió y tú no. La Kikis, güey. Deja a Bárbara, la Kikis seguía en la casa. O sea, la Kikis. Es que yo quiero mucho a Kikis, güey. Yo también la quiero mucho. Yo quiero mucho a Kikis. Le había puesto sus zapatitos en la entrada y le dije, Kikis, aquí están tus zapatitos para ahorita que te vayas. Y me sacan a mí, güey. No, mames. O sea, ¿por qué le dije gracias? Porque te tenías que aguantar la risa. Obviamente, no te puedes reír. Y este hijo de puta no dejaba de decir este... De la Kikis, güey. De decir como, oiga, pues vayan todos dándole su abrazo a la Kikis, que yo creo que está a unos escasos cinco minutos de salir. Y luego traía una como hawaiana, pero quedaba perfecto con él. Ah, que le decíamos que el Capi Pérez. LOL saca lo peor de ti, güey. Decíamos que el Capi Pérez es chiquito y la Kikis es bien chida, güey. La vamos a tener pronto aquí, por cierto. Sí, yo también la quiero a la Kikis. Pero también iba con el tapiz de la casa y entonces digo, no, o sea, más invisible no puede ser, Kikis. Esto es lo que... La quiero a la Kikis. Porque todos llevábamos un chingo de bits preparados, ¿no? Para sacar. Ay, que me va a poner el calzón. Nada, güey. Este idiota llevaba su bullying, su bullying de mierda y con lo que muchas veces tú a punto de sacármela tirándose sus comentarios, güey. No, más nada, güey, la Bárbara, ¿no? ¿Te acuerdas? Hay una donde casi te pega, no sé, sí te odió. Sí te odió, Bárbara. Sí, me van a darle un beat cómico y le hice un beat cómico y ella luego me empezó a gritar. Sí, güey. Hay una donde sí hay odio. Ella estaba muy estresada, ¿te acuerdas? Estaba muy estresada. Comieron tortas porque yo dije, yo no me voy a poner a comer ahorita en LOL, güey. ¿Qué chingas vas a comer? Y vieron tu sed como que ella picó ahí. Y acabó de comer y dijo, es que el pan lo traigo metido en los dientes. Traigo el pan metido en los dientes y me está lastimando. Alguien más siente que el aire está muy fuerte y todo. Ya luego nos dijo que estaba muy estresada. Y es una persona que tiene su corazón en el lugar correcto. Como que no se está viendo, ¿no? Como que no. Y un momento hilarante es cuando está haciendo al personaje... Ay, Dios. ¿Cómo se llama? O el que hizo como arte. Y esto es arte. Está haciendo Excelsa y dice como... Trae el outfit de Excelsa ahí. ¡Ah, no! Pues soy Excelsa. Ah, no. Ya no estoy haciendo Excelsa. ¡Ah, no! Pues y era la misma voz, güey. Fernández y yo estábamos así. ¡Ah, no mames, güey! ¡Ah! Ese es muy cabrón. ¿Por qué nos están riendo esto? Esto es clowning. Yo digo que LOL. Esto es clowning. ¿Por qué nos están riendo? Perdón, no me digo risa, güey. Es arte. Güey, ¿qué tal eso? Sí, y nos decían LOL. Es que tienen que participar en las dinámicas de los demás. Porque cuando escuchas... Mientras ella hizo, tú te vayas, padre, y saliste con las nalgas de fuera. Sí. Mientras ella hacía... Casi sacó el café. Y ahí te dio, ahí te dio. Fue como, güey, estoy haciendo mi clowning, güey. No, y luego nos pudo hacer sándwiches con guantes de boxeo y nos decía... Pero es que esto normalmente es muy divertido, güey. ¡Ah, hoy no! ¡Y los Legos! ¡Y los Legos! De caminar sobre Legos. Ah, caminar sobre Legos. Es que tenías que escuchar los beats del otro. Y entonces de repente escuchabas beats y decías... Este está muy bueno. Y te agotabas la risa. O decías... ¿Por qué estamos perdiendo el tiempo en esto cuando yo podría hacer un beat? Y de repente este vato pasa al escenario... Porque tenías que pasar al escenario... Con tu copa de vino... Y... Y... Y dice... Estaba caminando en el parque México. Y musiquita soy un gil. No, ahí... Con mi hijo Oliver. Y me pidieron fotos porque... Y nos dice, nos tira mierda. Porque yo soy una celebridad. Yo no necesito enseñar las nalgas a Anduar en calzones... Para que me reconozcan a la gente. Pero no, no, no. Y uno por uno, ¿eh? Papá, ¿qué es humor negro? Es como el humor de Richie. No, ese güey nomás grita. Ese es más cómodo del Ramón. Es como el de... Excelsa. ¿Quién es ella? No sé, ya sabes. ¡Uy, mierda! Y trae... Es que... Para mí fue shocante este pedo. De repente dice como... Y me preguntó, Oliver... Papá... ¿Por qué haces con...? ¿Por qué te piden fotos? Y juego comedia. Y Oliver me preguntó... Papá, ¿qué es comedia? Y en ese momento las luces del lugar cambiaron. Por lo único problema... Es que todos pedimos... Yo pedí un teclado y un disfraz. Y mil pendejadas que no hice un reír. Y este güey pidió una copa de vino. Y que cambiaran las luces del lugar. Y sonar un piano. Entonces el güey dice... Papá, ¿qué es comedia? ¡Promtun! ¡Tantun! 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 Papá... Le dice... Hijo... ¿Ves ese niño sin brazos? Baby le caplaudan. ¡Es humor negro! Le dice ese señor... Baby le caplaudan. No lo veo porque soy ciego, papá. Exacto. Eso es comedia. ¡Eso es humor negro! Eso es... Y toda la casa así, güey. Yo me acuerdo de estarme volteando... Porque te monitoreabas con otros güeyes como para... ¿Y fue cuando lloró? Y volteamos y Barbra está llorando. Llorando. Porque le pone atención a la historia. Vio la luz y la música. Y un drama, güey. Compró el boleto, güey. Acá hay luz y drama y yo lloro, güey. Y volteando. Uno de los mejores beats de la casa, güey. Guau, eso fue cabrón. Se lloró, güey. ¿Por qué lloras, señora? Es que me recordó algo de mi hijo y... O sea, se compró en chinga la música y tal. Se la compró. No, LOL me encanta porque sí es un programa... Dedicado al público, ¿no? Porque gana el público. Que no se ríe. No, pero está la intriga, ¿no? A ver qué más va a hacer este estúpido. Es bueno, es bueno, es bueno. Es un experimento de ver hasta dónde llega la lectura. Es bueno. Está cagado, es torturoso, es fuerte, güey. O sea, yo también estando... Esta última vez salí. Pero a mí me daba pavor... Perdón. Me daba pavor que nos quedáramos en la casa... El Capi, Alex y tú y yo. El Capi está cabrón. A mí eso me daba pavor, güey. Y yo decía, ¿qué voy a hacer? El Capi, güey. El Capi estaba muy cabrón. La Mole también lo hizo muy bien, güey. Güey, creo que todos lo hicieron muy bien, güey. Yo me salí muy temprano, pero también me agarré con la pedilla y con Eugenio ahí. Ah, no. Este idiota... ¿Lo puedo contar? ¿Los oía? Se puso pedo, güey. Se puso pedo. Y había una voz que era Eugenio y Herveza hablándonos de repente como de... Tienen dos minutos. Y de repente nos empezó a hablar otra voz de que... Y yo decía, oigan, ¿qué no está diciendo... Todos super sencillos. ¿Qué no está diciendo la voz? Perdón, el diablito agarró el micrófono. No hagan caso. Porque el diablito ya había salido de la casa. Sales de la cabeza y quedas ahí con Eugenio. Chilin. Todo lo que no puedes hacer siempre, ¿no? Que es como estar chilin con Eugenio. Este idiota... Carlos Vallarta en la primera temporada se quedó dormido. Lo cual habla del rockstarismo de Carlos Vallarta. O sea, ah, me llevan con Eugenio y me olvides. Déjame duermo, güey. Y este idiota se puso a echar desmadre, güey. Sí, porque parte de que me sacaron. Se puso a hacer un desvergue en el foro, güey. También era de que estaba el otro güey, el que se parecía a Mauricio Castillo, que le decía, Mauricio Castillo, ¿ah? No soy este. Gustavo Munguía. Gustavo Munguía. Que notamos que lo que le... Que nos odiaba, nos odiaba, güey. Bueno, nos odiaba. Y lo primero que noté fue, a este güey le molesta el personal space. O sea, a este güey lo que más le incomoda es este... Si te le acercas... Y en LOL no hay reglas. Nos dijo... En un momento nos pidió una presentación de no hagan esto, no hagan esto. Y luego llegaron y nos dijeron, hey, esto es LOL. O sea, hay un entendimiento de que se pueden llevar pesado. Entonces nos dimos cuenta que si a ese güey le molestaba el personal space para sacarlo en la casa... Y así fue lo como lo sacaste. Ajá, güey. Le hiciste guitarrita. Ajá, le hiciste... No, me lo puse así, güey, súper cerca. Y le puse... Ah, agarré una verga enorme con un micrófono y se la puse en la cara. Y se cagó. Y luego agarré un chingo de como botana, así como de cuenta de taquis, y se los... Y llegué y... ¿Hasta cuándo mucho mu... Y se los unté en su cabecita. Ah, sí. Y ahí el vato se coibió, güey. Se coibió, se rió, güey. Pues acuerdas que tú dijiste cuando entramos a la casa, hay que hacer un brindis. Hay que hacer un brindis. Y este güey dice, espérenme, me voy a cambiar. Y se tardó como la chingada. Ahora ya se lo brindiste. Güey, o sea, LOL empezó y así que... Tienen seis horas. Primeros veinticinco minutos de estar en la puta sala todos sentados esperando al munguí. Así que... Y ya salió de... Hola, soy mesero. Y todos... ¡Ay, qué raro, güey! Le decíamos a Adrián Uribe, güey. Mauricio Castillo. Le decíamos de varias. Joder, las rapiditas. Pero de eso se trataba. O sea, LOL sacan lo peor de ti. Sí, sí, definitivamente. Y luego estábamos... O sea, ¿dónde estoy? Donde te sacan ya. Vas y vas con Eugenio que está dentro del mismo foro. O sea, de alguna manera... Pues digo, en los foros no hay techos, ¿no? O sea, entonces, obviamente... De repente estaban allá y yo decía... ¡Guau! Esto sí es comedia, ¿eh? Y me oían estos güeyes adentro. Pero ya van dos veces que pierdes. ¿Eh? Dos, pero bueno. Ya gané. Mira, ya gané. Ya gané. Gané. El corazón del público. Gané el corazón del público. El abrazo de Oliver en un video viral en Instagram. Poder ir. Poder ir allá, ¿no? Entonces, ya con eso gané dos temporaditas. Pero y doscientos mil pesos. ¡Sí, tú! ¡Ándale, pues! ¡Ay, güey! Y yo cuando me hablaron la primera vez, sí me mandaron lo del japonés, güey. Documental se llama. Ajá. ¿Coreano? ¿Es japonés o coreano? ¿Japonés, no? ¿Japonés? Creo que es japonés. No sé. Digo. Lo pueden ver en Amazon Prime igual. Está ahí. Lo pueden ver y se pone más loco. Como que se agarran a cachetadas. Pues ya es más humor. Esos güeyes sí se abren el ano así. Madre, madre. Muy japonés, ¿no? No sé. Así. Yurex en toda la cara y cosas así ya más que bizonas. Y luego la primera vez sí fue todo un pedo, güey. Porque nadie sabíamos ni qué pedo, cabrón. Oye, ¿pero cómo sigues? ¿De qué? De ese pedo, güey. ¿De LOL? Sí. Muy bien. Yo, fíjate que yo soy, ya sabes, güey. Yo hago un proyecto, me pagas. Bien. No, ya. Ya pasó. Ya. El que sigue. Next. El que sigue. ¿Te acuerdas cuando tuviste que presentar a los Millennials Awards al MC Dinero como personaje del año y tú no sabías quién era? Yo sí sabía quién era. Ah, ¿tú sí sabías quién era? Porque decías que la mitad de la conducción no sabías. Más bien la mitad. Claro, o sea, y ahora, y en esa época, pues, íbamos con Maluma. ¿Quién es Maluma? En esa época era... No, ya estabas de moda, imagínate. Imagínate. No, yo siempre he estado. Mira. Como en los noventas, ¿no? Siempre ahí, papá. Siempre ahí. Cuando fuimos a la boda de un amigo, este objeto... Ay, qué bien la pasamos, güey. Fuimos a un centro comercial, ¿te acuerdas? Qué bien la pasamos. Fuimos a un centro comercial y el güey en el centro comercial le pedían fotos y decía... Es que a ustedes, es la diferencia entre ustedes y yo. A mí me conoce la gente. A mí me ubica el pópulo. A ustedes son más de nicho. Sus fans, sus fans de nicho que van a sus shows. Y en esa boda, en el civil, un amigo del novio... Qué bien la pasamos. Se puso... La pasamos increíble. Increíble. La pasamos... Increíble, increíble. Un amigo del novio se puso... Un amigo del novio se puso a hablar y dijo como... No, pues es que el novio ha tenido varios éxitos en su vida. Estar aquí casándose. Bueno, evidente... Era una boda un tanto opulente, ¿no? Evidentemente, todos los éxitos económicos, que realmente no son lo que importa, pero han sido éxitos. Y ese ojete interrumpí como... Pero vieron cómo lo mencionó. La verdad, dijo que no importaba, pero aprovechó para cansar. Y se tiene éxito económico. A medio speech de boda. Yo nunca he visto un güey laberle tanto verga en una boda, güey. Y el novio se quedó en el mismo. Ah, güey. No, no mames. Este güey era el pinche payaso en la boda, güey. Todo el civil del güey como... Pero, espera, espera. Brum y todo. El diablito diciendo sus chistoretadas, güey. Es mí, ey. Soy como peces del agua en las bodas, Rich. Cuando tengas boda, invítame. Y juega tu pareja, cabrón. No mames, la vamos a pasar cabrón. Tiene Alexis de Andel, güey. No tengas boda en mí. Espérame, ¿no? Ah, ya no te acabé de contar eso. Qué bonito, mira. Regresar a esto. Me habla Alexis. Y pues, ¿qué habla Alexis? Oye, quiero ir a tu guada. Sí, pero yo no me estoy haciendo cargo. Y pues Jenny ya también tenía como muy comprometidos varios lugares. Y dijo, no, no, no se puede. No se puede. Y llegó y estábamos comiendo ya en la mesa. Acá la Jenny, ya sabes, toda güera acá, vikinga y yo acá. Todos vergas ahí. Comiendo y de repente me dice, ándale. Jenny. Me dije, ándale. Se vino Alexis. ¿Hacía hablato de su esposa? No había bolato. Y fue con... ¿Cómo hablato de su esposa? Ahora cómo va, está bien. Y me dijo, güey, mira, sí. No había bolato. Y fue como de pareja de otro amigo. Bueno, pero qué gran ambientazo brinda Alexis. La verdad es que sí. Porque siempre voy a tener... En el roast se lo digo, ¿no? O sea, te colaste a mi boda. Pero siempre voy a tener eso, ¿no? Se coló a mi boda. La crasheó. Sí, güey, sí se coló. Pero, güey, vámonos a una boda, güey. Esa boda la pasamos muy cabrón. Sí. ¿Te acuerdas de Alexis? ¿Qué? ¿Que se estaba haciendo del baño? ¡No, madre! Ah, cuando un compa estaba cagando, güey. Le dio diarrea, cabrón. 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 Como de, güey, que iba a un campamento en los años 70. Como si había unos shorts, una gorra rosa. ¡Una gorra rosa! ¡Iba, no! Y una capacada y una candurera. Se los cura iba así, porque le va a vergar, güey. Iba disfrazada de Playmate, güey. De buena Playmate, güey. Casi le faltaban como sus calentadores con los tenis, ¿no, güey? O unos patines de línea, güey. Shortcitos de rosas, todo rosa. Y algo comió. Wild Down en los 90, algo comió. Que, güey, pero... Todos llevamos el coche así que... Y pálido, güey. Está todo bien. Y en eso el güey. Pálido, pálido, güey. Néstor al baño. Sí, pero ya... Ya no me aguanto, ya se retorcía, güey. Porque estaba también, aparte de estar... Y teníamos el güey enfrente y le dije... El güey marca que estamos a cinco minutos del lugar. Tranquilo. Me dice... El problema es que ya no tengo cinco minutos. Y mi ex venía junto a él así. Sí. Y así estaba pedo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque aparte de ese... Y mi ex morra al lado de él así. Sí, aparte, güey. Sí, pero ya viéndolo como... Como el de Chloe. El video de la niña que le hace decir que... ¡We're coming to Disney! Y el otro está... Esta borra así me van a estar tapada y que... Eso le daba más preocupación al asunto, ¿no? Y en eso... No, pues acá, a ver, date vuelta por acá. Una agencia de coches usados, güey. Pero había tráfico, cabrón. Y todo ese rapido dijo... Ay, no, no. No, no. Y el vato sudando y mi ex al lado. No, dijo, güey, me bajo y cago en el camellón. Pero, güey, el pedo era muy fuerte. Yo volteé a verlo y de repente lo veo pálido y a nuestro cerebro. Sí, porque aparte yo iba de copiloto. Dije, güey, se va a cagar, cabrón. O sea, de la parte de atrás. Me apretó del hombro y me dijo, me voy a cagar, güey. O sea, me voy a cagar, güey. Y fue cuando dijimos, güey, ahí vimos el de autos. Necesito un cómplice, güey. Necesito un cómplice. Necesito avisarle a alguien para que cuando me caguen los demás digan como... Ey, le avisé a Ro, güey. Y Ro dice como... La neta me avisó, güey, que todo iba mal. La neta no se cagó a propósito. Guau, güey. Y el vato se va... Güey, yo recuerdo perfecto cómo se baja la agencia de coches usados y el güey dice... ¡Aquí! ¡Aquí! Y se baja doblado así. El güey se baja doblado. Doblado, güey. Eres a caminar doblado hacia la agencia. Si se ha enderezado. Sí, sí, sí. Y ya nos quedamos en el coche todos los días. Aparte, güey, avanzamos como una cuadra. Y le digo a mi ex como que, güey, ¿por qué estás haciendo eso? Y me dice, es que ya se venía pedo reto. No, güey. Colía caja el coche. Pero espérame. Lo vimos entrar, ¿no? Con la musiquita y todo, y ya todos callados viéndolo a lo lejos rogándole al señor. Y ya nos regresó a contar que entró con mi señor y le dijo como, señor, ¿puedo usar su baño? Pero con la cara... O sea, doblado ya con la cara de... Señor, como de... No me puede decir que es algo del caravallo. Así como... Señor... Así, o sea, es como de... Como un cristo en la cruz. Como alma en purgatorio, güey. Me podrá prestar su baño. Dice que pintó una cara de asco porque ya sabía lo que iba a pasar en su baño, güey. Que iba a ser un pinche gano abriéndose así. A ver... Era guadal. Qué joder es que como que tu mano estornuda y lo avienta al baño. ¡Pero! ¡Polo! Te avienta un polo. Y sabes qué pasó, güey. Que te limpias unas partes de las nalgas que dices como, ¿a poco hasta acá puede llegar? Así este, güey, dice que el dueño... ¿Qué dueño es que se salpicó la tapa? Sí, sí, ¿cómo? No, la dejó pecosa, güey. ¿Quién preparó un mole de olla en lo que estaba cagando, güey? ¿Quién preparó un mole de olla en lo que yo estaba cagando? Dejó pecoso el baño, güey. Dejó pecoso el baño, güey. Dejó pecoso el baño, güey. Lo dejó con pecas todo el baño. Lo dejó con pecas. Entonces, yo creo, güey. Yo creo, güey. Entonces, que el vato... Perdón, perdón. Que el vato cuando le dice que... ¿Puedo pasar el baño? Que el güey vio la cara y entonces vio la cara y el güey como le dijo como de que... Sí, o sea, ya sé que me vas a dejar pecoso el baño, güey. Pero limpias, le dijo que limpiaras, ¿no? Y limpias. Y que entró a destruir, güey. O sea, aquí ya salió a disculpar porque había dejado una masacre ahí. No, güey. Aparte, yo creo que la cara de asco del señor de pasar era más bien por su shortcito rosa. Y aparte, Alex se sube y dice... Vámonos, por favor. Vámonos. Acelérale. De los más humillantes de su vida. Y luego, es que fue el cabrón porque era cuando justo estábamos en la plaza. Y ahí todo estaba bien. Algo comió ahí. Sí, no. Llegando a la camioneta, pum. Y después nos fuimos a comer un lugar bien rico ya palidillo. Y yo ahí dijo... No, sí voy a ir por unas cosas así un ratito al hotel. Yo creo que a bañarse de que ya tenía también... Bien pecosas las nalgas, ¿no? No, la sentía, güey. Y chales, güey. Yo traí el lano como cráter, como quemado alrededor. Necesitaba ahí una bañada, una pasada de talco. Y ya regresó al restaurante como si nada de... ¡Ey! ¿Quién quiere un cabrón aquí? Yo, déjame, 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 déjame. Te vas a zurrar otra vez aquí, güey. Oye, güey, ¿te acuerdas qué? Te nos vas a zurrar otra vez aquí, güey. Ya, nos ha canchequeado, güey. Güey, ¿te acuerdas también que en esa, güey, Alex... Eh... No llevaba traje para el civil? Que pensaba que nos íbamos el viernes nomás así... A cotorrear. A cotorrear. ¿Qué hacen? Y todos ponían un traje. Es que vamos al civil. ¿Qué? Oye, ahí. ¿Qué es un civil? Le tuvimos que emprestar el civil, ¿no? Bueno, yo te presto esta corbata. Y todos armándole ahí, güey. Entonces, pues, parecía Pachuco. Imagínate la ropa que le prestamos. El güey es súper flaco, güey. Parece Peter Laguila. Y de repente entra con la ropa del diablito de mi chingada. Amarro, güey, Rodrigo. Puro marrano, güey. Puro pinche marrano, güey. Puro pinche talla 34 de jeans. Y este güey así, 26, güey. Le quedan los de Sarah Kids, güey. Al que dijo la chingada. Se puede poner así, pero los de niña, güey. Y le quedan normal. Y de repente le prestamos el traje. Le flotaba el cinturón. Como de cartón. Como cuando se opresa a tu sobrino. Que el vato para apretarse le hace como... Cala todo, güey. Como de esos muñecos payasos de papel manche que tienen globos. Así se le veía. Como de papel manche todo. Así se me fue la cartulidad, o sea, güey. No, qué buena boda, güey. Qué buena boda, güey. ¿Podemos decir de quién fue esa boda? No. Entonces... Bueno. Por lo menos ya sabemos que de alguien exitoso económicamente, güey. De alguien sí exitoso económicamente, ¿no? Eso sí ya lo sabemos. Que se ponga alguien de detective. Amigos en común que tengan el Diablito y Richie. Que sean exactos. Sabría algo. Que se metan a Instagram y le vean como en... Ya, cae. De aquí a dos años nos va a ver alguna foto ahí todos en una boda. La tropa es súper capaz de eso. Claro. Ya lo están haciendo. Ya lo lograste, amiguito. Comenta tu opinión, por favor. Te lo ruego. Ruego por tu opinión, amiguito. Ya bien, dale un like al video en el que estoy abrazando a Oliver. Hay un... Hay una foto... Hay una canción de Kanye West que dice... Veme traduciendo, ¿ok? She find pictures in my email. A ver, ya me manda este... No, she find... Ah, ella encontró unas fotos en mi mail. ¿Tú seas mail? I send a girl a picture of my dick. Ah, y le mandé... Pues lo que viene a ser mi pajarraco. Ah, y unas fotos de mi pajarraco le mandé. Pajarraco. I don't know what it is... Perdón, voy a usar la palabra... Estoy contando a Kanye West. Es rap y voy a usar la palabra. Dice... I don't know what it is with bitch these days. Eh... Este... No sé qué le dice a esta... No sé qué pasa con las morras estos días, ¿no? Sí, con las morras. Ajá. No, yo escuché las perras. But I'm not... But I'm not... Yo escuché que dijiste... Perras. ¿Eh? Va a desaparecer. Ya empezó esa teoría del bitches en el rap va a desaparecer. No, no te censures. Está bien, déjenlo. No pasa nada. But I'm not... But I'm not too good at that. Lo dijo Kanye, no nosotros. But I'm not too good at that... But I'm not too good at that shit. Ok. Pero no soy muy bueno para toda esa mierda. Ajá. Y esto... Le estoy hablando de hace probablemente... Eh... Diez años. Entonces filtro una foto de Kanye West. Después de esta... ¿Cuándo mandó la rima? No, no, no. Mucho tiempo después de filtro una foto de Kanye West. Eh... Ay, Dios. No, que para ese efecto. No, como de Toño Esquinca. No, como... Y está bien duro el tráfico. Qué onda. Pero son algunos suyos, güey. Pero, por ejemplo, mi hermano es más cabrón. El Charlie es más cabrón. Ay, machita. Ay, machita. Pero mi papá hacía mucho eso también. Entonces mi hermano y yo. Pero mi hermano sí se echa unos enunciados, güey. Te vamos a ver ahorita este pedo. Yo siempre que lo veo le digo... ¿Qué se siente inventar al diablito, güey? Siempre que lo veo le digo eso. Aquí está el güey que inventó al diablito, güey. Gracias al huevo Barrientos existe esta cosa que está aquí, güey. No serías nada sin el güey. Al profe Barrientos, ¿no? Al profe Barrientos. Al profe Barrientos. El tutor. Saludos a mi Charlie. ¿Cómo te quiero, hermano? Claro que sí. Se te admira, güey. Ya como que me invito a mí mismo a estar con este güey. Ya me hablo así. Claro que sí. Ay, yo a ti, papo. Entonces, poco tiempo después se filtra una foto de Kanye West. Por si a alguien se le llega a filtrar una foto... Es un virus que hay. ...utilicen el orgullo de Kanye West. Se filtra la foto y Kanye West dice... Uno, quiero que sepan que mis canciones son reales. Que si esta foto se está filtrando es porque... Pues yo ya dije en una ronda que yo la mandé por mail, güey. Exacto. Además, lo hice en Runaway. Hace cuánto habrá sido que la mandó por mail, ¿no? Sí, no por mail. Sí, yo tenía como 10 años eso, güey. En High Five se la mandó. Por el ICQ. Y eso es completamente real. Y la segunda cosa de la cual me arrepiento, completamente real. Kanye West tiene sentido del humor, no del bien. Yo sé que mucha gente lo odia, dice. Pero tiene un buen sentido del humor. Y la segunda cosa de la cual me arrepiento es que... Mi verga es tan grande que no sale completa en la foto. ¿Y fuiste? No, pues obvio. O sea, en su momento la gente vio la foto, pero... Regresas a ver la foto y dices... Sí. Ahora sí que... No puedes decir chale, dices chile, güey. Ahora es de chile. Chile, güey. Impresionante, dices. Dices chile, güey. Impresionante. Y yo también soy de la idea de... Es el tipo de orgullo con el que debes si en algún momento... Porque sé que mucha juventud sufre de eso. De mandar big pics. Hay un caso ahorita que mencionaste varias veces. Una persona que fue... Publicado su contenido. Me le des la mente, cabrón. Siendo que dentro de todo el dolor que existe, que te expongan... Porque es un dolor espantoso de allí. Jennifer Lawrence le pasó y la expusieron horrible. No, no. Esa pasa Jennifer Lawrence. Fueron varias. O sea... Está muy chida la parte en la que... Yo sé. Y es muy difícil. Debe ser muy difícil en el proceso. En la que si te filtraron algo, puedas decir como... Yo, yo, yo... Yo tengo... Mie, mie. Como Cardi B. Se le dice como... Bueno, pues ya vieron, ¿no? Sí. Pues ya vieron qué onda. Yo te voy a decir un secreto. Pues ya vieron ustedes qué onda. Pero si a mí me sale una... De entrada. Si te vas a echar dick pic, no te tomes la cara. O no salgas como sale. Impresionante. Mira, y ahí tu cara. Y, o sea... Pepillo, ¿no? Como Pepillo con el güey ahí tomándolo que después se coge el... O como Pepillo no vayas a vacunarte a Estados Unidos. No vas a hacer turismo de vacuna. Y digas... Ay, lo bueno es que aquí se andan vacunando, ¿no? Tampoco tome esas decisiones. Tampoco, güey. Va a estar en prisión en dos años, vas a ver. Pero a lo que voy es. No, ya dijimos que... Lo que más le duele es que le quiten la visa. Hay que cortarlo, ¿no? O sea, si te tomas dick pic, no te tomes la cara, güey. Ya si sale y te dices... Ay, güey, ya salió esto. ¿Qué dices? ¿Qué dirías? Ay, no mames. Ya quisiera... Si te tomas dick pic, es porque te la solicitaron. Nada más. Nada más. Nada más. No es como que... Ya es una decisión de... Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. La conversación se puso buena. No recuerdo que el comediante es la que dice como... No me estaba yo convenciendo hasta que mandaste la foto del dick pic y dije... Este tipo está on, güey. Si no la solicitan, no la manden. Suena como muy estúpido decirlo por la cantidad de cosas que están pasando, pero sé que hay gente que todavía necesita que se la agarre de su manita. Te estoy usando analogía, no como literalmente. Se la agarre de su manita. Mucha generación joven decirle, si no es solicitada, no la mande. En Euphoria lo dice la persona que... Mejor en persona. Ok, ya no se la mandas a huevo. Tú eres... No la mandas. Tú eres muy fan de Euphoria igual, en HBO. Me gusta Euphoria. La personaje principal, interpretada por... Se llama Rue. Sandaya. Interpretada por Sandaya. Dice, a ver, las épocas han cambiado. Ya no mandas flores. Ya hay distintas maneras de cortejar. Por eso hay ciertas personas que durante el proceso, mientras esté bien hablado, mandan estas cosas. Ahora, una persona pendeja que se pone a divulgar esto, ahí es otra cosa. Entonces, como voy a dar la expresión, tápense el culo y tomen bien sus decisiones si van a hacer ese tipo de cosas. No, y agárrense el pito y también tomen sus decisiones a ver si lo van a hacer también. O sea, es de las dos partes, ¿no? Yo creo que también es de las dos partes. Uno se tapa en el culo, el otro se guarda en su miembro, su pene, su miembro viril. Y se calle la boca. Shut the fuck up. Esto es un capitulazo. Me encanta grabar contigo. ¿A qué se llama ese mismo, no? Oye, ¿qué pasó esta semana? Neurosis y Diablo. Neurosis y Diablo. Es una emisión mensual. Es una emisión mensual. Neurosis y Diablo. Es mensual. Pero si vamos a hacer uno al mes. Yo feliz. Aparte somos vecinitos. Y, y... Ay, qué rico. A dar información de chismecito sabroso. Para el mes. Y ya tener esos tópicos. Lo sigues nutriendo. Hoy fueron buenos tópicos. La boda. Ah, la boda fue hermoso. LOL. Tuvimos. No, qué bueno que lo reflexiones porque el público que ya se chingó el episodio hasta acá necesita que se lo recuerdes. Es como si fueras todo a la exploradora. Ahí vas, ahí va el examen ahora sí, ¿no? Vamos a regresar a la parte de, la parte de, de la cagadera de las, de las pecas. Te quiero mucho. Te gustó, yo también. Te quiero mucho. Yo también. Desde que entraste dije, qué maldito gusto que está aquí Mauricio Barrientos, el diablito. Y qué rico molestarnos así de sabroso. Saludos a toda la, al todo el público de Richo Farrell. Y saludos a toda la tropa. Nos vemos en la próxima emisión. Nos vemos. Ya saben que los miércoles nos vemos con episodio solo. Y los domingos invitados especiales. Como el caballero. Ay, los miércoles las rapiditas y. ¿Y sabes qué, diablito? Eh. Que nunca se olviden de la banda, carnal. Nunca se olviden de la banda, mi querido Escobar. Nunca se olviden, eh. Qué bello verlos, güey. De verdad. Qué bello verte. Y traigo esto porque estoy llorando, güey. ¿Sabes qué estás sintiendo? ¿Eso? Eso es llorar de felicidad. Ay, ya. ¿Qué se siente? Ánimo. Una y otra.